¡Quiero no! Hay cosas que no podemos dejar pasar. Por ejemplo, la presentación la pasada semana del nuevo K. Y digo el nuevo K y realmente está muy pero muy bien puesto en este caso el nombre. Porque es un vehículo que cambió totalmente el diseño. Porque es un vehículo que dejó de ser un vehículo de dos puertas para una pareja. Y ahora ya es un vehículo capaz de darle habitabilidad a una familia. Es un vehículo que viene ahora muy pero muy bien equipado. Vamos a compartir una nota con el señor Vitelli. Sí, gerente técnico de Simone Automotores. Y luego vamos a ver si este vehículo se está actualmente comercializando por plan para poder llegar a un nuevo K en forma realmente muy pero muy fácil y ágil. Miguel Vitelli, gerente de postventa del grupo Simone. Y hoy el gusto de tenerlos en Mar del Plata y tenerlo aquí en Simone. Porque es justamente el día en el que se presenta una nueva unidad. Entonces, ¿quién mejor que él para que nos dé los detalles técnicos del nuevo K? De eso estamos hablando. Miguel, nuevamente bienvenido a Mar del Plata. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes la presentación del nuevo K en la Argentina. Bien. Qué lindo auto. Bueno, y en un segmento muy muy competitivo en la Argentina. Sí, la verdad que el segmento B, digamos, que es el que este vehículo representa, es uno de los segmentos de mayor volumen en nuestro país. Y, digamos, consecuentemente con ese volumen hay una gran oferta de producto. Y, por supuesto, es como decís vos, es un segmento muy competitivo. Ahora, cambió el concepto K en sí, ¿sí? Porque uno cuando habla de un K está hablando ya, y creo que es lo principal para destacar, de un vehículo tres puertas y cuando se encuentra con el nuevo K, ya de por sí se encuentra con este vehículo que es totalmente diferente. Sí, sí, tal cual. La primera diferencia es evidente, digamos, con respecto a las dos generaciones anteriores de K. Esta es la tercera que se presenta. Son claramente las cinco puertas y la habitabilidad que tienen las plazas traseras. Claro, porque, bueno, después vamos a hacer algunas pruebas y vamos a demostrarle a los televidentes del programa, pero uno realmente está muy cómodo, muy confortable, tanto en la plaza trasera como en la plaza delantera. ¿Es un vehículo con también un lindo baúl? Sí, sí, tal cual. Digamos, ha crecido un poquito en tamaño con respecto a las generaciones anteriores, con lo cual ha ganado habitabilidad en las plazas traseras, sin, digamos, ceder confort en las plazas delanteras, por supuesto, y también con un baúl de unos 257 litros de volumen, que la verdad que para el segmento es muy bueno. Es importante. Bueno, a ver, Miguel, te voy a hacer dos o tres preguntas que son las básicas. ¿Versiones del nuevo K? Está disponible en tres versiones, la S, la SE y la SL, y la motorización es común para las tres versiones. Es un motor de 1.500 centímetros cúbicos, que eró unos 105 caballos de potencia. Eso en un vehículo de 1.050 kilos, como es este nuevo K, le da unas prestaciones dinámicas muy buenas. Perfecto. Bueno, tres versiones. La que tenemos detrás tuyo y sobre la que vamos a trabajar ahora, es la versión más completa. Correcto. Esta versión es la tope de gama, la SL. Bien. Bueno, me estabas contando, un vehículo que tiene control de tracción, bueno, tiene varios aditamentos que en este segmento son casi únicos. Sí, la verdad, en lo que se refiere a seguridad activa y pasiva, este auto, digamos, es innovador en su segmento, por supuesto, porque incorpora, además del ABS y el doble airbag, que estamos acostumbrados ya en este segmento, el control de tracción, el control de estabilidad, el control de asistencia en pendiente, que es un diferencial, claramente, en este segmento de vehículos. Me parece fantástico. Miguel, te propongo algo. ¿Vamos conociéndolo por partes al vehículo? ¿Arrancamos por la motorización? Sí, sí, por supuesto. Vamos a verlo juntos. Bueno, Miguel, este ya es el motor del nuevo K. Características técnicas que son las más destacables. Correcto. Esta es la planta motriz. Como podrás observar, es un motor de cuatro cilindros en línea, en posición transversal, con árbol de levas variable, que eroga unos 105 caballos a las 6.000 revoluciones por minuto. Bien. ¿En cuanto a economía de combustible? El consumo de combustible está muy relacionado a como uno pise el acelerador del vehículo, sin lugar a dudas. Entonces, entre ciertos parámetros que uno se puede mover, está alrededor entre los 8 litros a 10 litros cada 100 kilómetros. Relativamente económico. Sí, sí, sí. Para el segmento, la verdad que es muy competitivo. Perfecto. Bueno, esto es, la motorización es la misma para las tres versiones. Eso no varía. No, correcto. Es la única planta motriz que se ofrece en Argentina para las tres versiones. Bueno, en cuanto a la habitabilidad, acá estamos ya en la parte trasera, en las plazas traseras del vehículo. Pero hay espacio por todos lados. Sí, sí, tal cual. Yo a lo mejor no soy muy representativo, digamos, por mi tamaño del segmento, pero una persona de un metro ochenta puede conducir tranquilamente con esta posición del asiento delantero y las personas que están en la plaza trasera que tuvieron un tamaño similar de un metro ochenta, tranquilamente puede ir sentada sin ningún tipo de inconvenientes. Tengamos en cuenta que en este momento, sí, yo recibo de subir adelante, en este momento no es que está el asiento delantero tirado para adelante, sino que está en posición de manejo. Posición de manejo de una persona aproximadamente de un metro ochenta. Y esta es un buen volumen, digamos, en las plazas traseras. Y además recordemos que tiene también, para quien lleve niños, anclajes y sófix para las sillas de bebés. Bien, en cuanto a seguridad, eso es destacable. Bueno, tiene tres cinturones, ¿sí? Tres plazas traseras con dos apoyacabezas. En la plaza trasera tiene tres cinturones, que los dos, digamos, exteriores son de tres puntos y el central que es de dos puntos. Exactamente. Bien. En esta versión tenemos levantacristales en las cuatro puertas. Levantacristales en todas las puertas, correcto. Bien. En cuanto al equipo de sonido, también tenemos parlantes en las puertas, está habiendo apoyabazos. Sí, 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 tal cual. Tiene portaobjetos, portamapas. La verdad que en ese sentido está muy bien pensado para un disfrute dentro del vehículo. Bien. Esta es la plaza trasera. Bueno, vamos ahora a seguir recorriendo el vehículo, sí, con las cámaras de mercado. Bueno, vamos a abrir la plaza delantera, conductor y acompañante. Subite, Miguel, y vamos a comentar a los televidentes lo más destacado, entonces, de esta unidad, que es el nuevo K. Bueno, acá ya estamos, posición de manejo ideal también, recién me había subido yo. Sí. Y tenés la posibilidad de modificar la butaca. Puede modificar la butaca en altura y también tiene la posibilidad de modificar el volante, ambos en altura, regulación en altura. Bien. Trabaja con el sistema SYNC de Ford, el sincronismo con los móviles. Correcto, correcto. Tiene el sistema de conectividad SYNC, que le permite, además de conectar su dispositivo auxiliar, como puede ser un cómpag, un auxiliar, un MP3, también hacer comandar mediante la voz el dispositivo para poder manejar en forma segura sin quitar las manos del volante. Perfecto, bien. En este caso, bueno, esto también tiene que ver con esa conectividad al volante. Exactamente, es lo que te comentaba. Tenés el, digamos, el comando del control por voz, como también así el del volumen, y el de atender o cortar el teléfono desde el volante. Exactamente, en esta posición, que es esta tecla que uno ve acá. Perfecto, bien. Bueno, un tablero realmente muy moderno, con todas las funciones al alcance de la mano del conductor, ¿no? Sí, 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 tal cual. El tablero es muy completo, inclusive tiene computadora, tiene computadora de a bordo, con un instrumental bien claro, la velocidad en el centro, las revoluciones, indicador de nivel de combustible, y computadora de a bordo. Perfecto. Seguridad. Recién hablaba de los anclajes Isofix. Tenemos airbag. Tiene dos airbags en las plazas delanteras, el freno con ABS, como te comentaba anteriormente, este vehículo adicionalmente, como es el tope de la versión, tiene control de tracción, control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, con lo cual lo hace, en materia de seguridad, el más completo de su segmento. Perfecto. Estamos hablando sobre el nuevo CAC que hoy se está presentando en la Argentina, y bueno, vos estás recorriendo un poquito las concesionarias para también dar la información a la gente que en ese... Claro, digamos, es modo de asesoramiento en las cinco sucursales del Grupo Simones. Yo voy recorriendo todos los días la sucursal para comentarle a la gente y a los vendedores las bondades del producto. Recién conversábamos del baúl y me dabas la capacidad vos en litros. Vamos a aclarar a la gente, a los televidentes. Primero, lo abrís desde la llave. Claro, el baúl de este vehículo tiene la posibilidad de abrirlo desde la llave o desde un botón que se encuentra al lado del comando de luces en el tablero del vehículo. Exactamente. Simplemente presionando el botón, uno destraba el baúl y ahí ya puede acceder al mismo. Bien. Recuerdame, ¿esta capacidad? La capacidad es de 257 litros, como se puede ver, es una capacidad, digamos, para el segmento muy buena. ¿Los asientos son rebatibles los traseros? El asiento es totalmente rebatible, con lo cual si uno tuviera la necesidad de cargar algún bulto, digamos, importante, lo rebate y utiliza toda la capacidad del búl removiendo el portapaquetes trasero. Perfecto. En cuanto al diseño, Miguel, bueno, más que llamativo, como recién decías, con todo lo que es la línea Kinetic de Ford, y bueno, varias cositas para destacar, ¿no? En cuanto a lo que es rodado, etcétera. Sí, sí, tal cual. El diseño exterior es el que Ford ya nos tiene acostumbrados, que es el famoso Kinetic Design de la marca. Bien. Este vehículo adicionalmente incluye las luces de encendido diurno, que uno al encender el vehículo, sin necesidad de encender ninguna luz, forma diurna, se encienden las luces. Perfecto. Y en esta versión tope de gama tenemos llantas de aleación de 15 pulgadas. Perfecto. Bien. Las otras varía el rodado y vienen con tazas. Exactamente. Tiene llantas de acero con una taza embellecedora de 14 pulgadas. Perfecto. Miguel, la verdad que, bueno, yo creo que la gente tiene que venir, tiene que probarlo, tiene que subirse, tiene que andarlo para conocerlo, pero ya de por sí le estamos dando mucha información para que vaya conociendo el nuevo K, que a partir de hoy ya está en las concesionarias. Sí, sí, correcto. Le invitamos a todos los televidentes, a toda la audiencia del mercado automotor, que se acerquen al concesionario Guillermo Simón a conocer el vehículo y a probarlo. Miguel, muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. No, por favor, saludos a ustedes y a toda su teleaudiencia.